ya esto es listo hola guerrero z soy frank bienvenidos a leyendo el día de hoy les traigo un nuevo red zone bueno número uno el de freezer ya lo pasé pero en el momento en que lo pasé no estaba grabando mi pantalla y no estaba en stream entonces estaba pasando varios días intentando pasarlo otra vez hoy casi lo logró pero no lo he logrado otra vez como nada tengo tres intentos en el día pues bueno después intentaré pasar otra vez y grabarlo y ya tenerlo para ponérselos a ustedes pero el día de hoy les tengo un red zone qué pues la verdad me 20 2 por 1 que no lo vi venir y no me había dado cuenta de hecho mi reacción final van a ver que no tenemos que pasar el 2 por 1 que fue todos los personajes súper de diferente tipo con el decision round y en siete turnos como lo logré no lo sé bueno muchos adicionales me ayudaron mis personajes muchos adicionales y la verdad fue con un equipo de gt heroes entonces pues bien la verdad cool 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 y vamos a ver qué pero bueno 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 bien bueno cool bien, entonces, esos adicionales chinga 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 Mergazos No, ya lo encerré fuera ¿Qué se cree? Me van a andar lastimando a mis niñas Y al gordo Y a la otra también, güey ¿Qué pedo? Está bien agresivo ese Ese güey ¿Qué se me fumó, Víctor? Este, nada Se encontró un camión de agua fantasma, güey Lo que va a pasar Bajo ya no estaba, güey No existía Ni rastro de él Entonces imagínate Tan, tan, tan Y je pa' linda, verga ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo va todo, güey? ¿Qué ha sido de ti? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo te fue en la oleada de calor? En la increíble maravilla salida de calor, güey Nunca regresó el camión, no lo voy a pasar Y nada Igual te vio a bajar, güey Dijo, no mames, güey Víctor, ya me voy Antes de que lo alcanzaras, güey ¿Cómo va todo? Gracias por los bits, Sechu La risa ¿Cómo te ha ido, güey? No te rías, perro ¿Por qué no, güey? Es una risa que los mandas así en individual Llegando de dónde ¿Dónde estabas? Llegando del trabajo Llegando de tu casita Me dejé el iPhone en el Cabify ¿Cómo crees? Viviendo con una amiga Eso, chinga El alcohol siempre es buena Está bien, ¿no? Yo creo que está bien Es que todo Llegué, entré, güey Y llamé al conentro Me lo trajo a casa Y el pasajero se volvió ¡Ay, güey! Qué bonito Qué bonito Este tipo de cosas, ¿no? Qué bonito que este tipo de cosas Pasan aquí en En Madrid ¿Qué me conviene que reciba estos ataques? ¿Este güey o este güey? Cosas bellas del Del primer mundo ¡Ay! No, no me convenio Quiero que se siga ahí Bye Bueno, bueno, se esquivo Si le di cinco euros No tenía más ¡Ay, qué buen pedo, güey! Está muy bien Porque luego ni siquiera Lo hacen por Por el dinero, güey Lo hacen por Porque, pues Son buenas personas, güey Ya El arte que revelaron No es triste Según yo, sí, ¿eh? Según yo Sí es definitivo Ok, vamos a ver Necesito Que aguantemos Hasta el próximo Entonces Vámonos así Para que lleguen Vienen juntos Vienen juntos Perfecto, chinga Vamos hasta así Recompramos un poquito De vida acá Y Un poquito de vida aquí Sí, dije que Me compré El último iPhone Me compré el último iPhone No, espérate Porque ya viene El 14, güey Justo hace rato Estábamos viendo La presentación Del iPhone 14 Y este Eh, cosas interesantes El iOS fue lo que más me gustó Yo creo El iOS 16 Tiene cosas más chidas Y el Pro Pues por fin ya le subieron El pixelaje a la cámara, güey Lo cual está muy bien Y de ahí en fuera Pues Eh, un poquito De lo mismo También lo acabo de pagar En noviembre Verga, güey Bueno, yo también Lo voy a terminar De pagar El próximo año, güey Así que Híjole Este Creo que se puede Creo Que se puede lograr Así que Se va para Wallapop ¿Cuál tienes tú? ¿Tú tienes el 13 o el 12? De Wallapop es buena opción Súper Eso Se logró Bien ahí 12 Pro 256 Ya vendía el XS Pro Un par de meses Nice Que bueno, güey Ah, caray Ah, cabrón Ah, cabrón Me la veinte menos de siete turnos ¿Qué? ¿En serio? Eso no lo vi venir Awesome Ahora nada más Con extreme Nice Qué cagado No me di cuenta Que lo había dicho En menos de siete turnos Qué chingón Bueno Eso fue Cómo lo pasé Y les digo O sea La verdad es que De pronto fue Ah No mames Mira También pasé el de siete De una vez Este Los amantes Ni se los voy a poner Son dos singles Y no me salió nada interesante Entonces X Pero Bueno El de extreme Todavía no lo paso Ya que lo pase Lo subiré Y Díganle muchachos Si ustedes Han usado Diferentes equipos Otros equipos ¿Qué equipos han usado? Déjanlo acá abajo En los comentarios Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Prendan la campanita Y compartan chicos Y recuerden Nunca dejen de levantar Sus manos Para darle su energía A Goku Adiós ¡Gracias!